Yo es que nomás no invitaría a los pibes, porque yo falté la última semana, ¿no? Porque estaba jugada en toda julipada, entonces yo dije, sí, fui. Pero a los pibes tampoco fueron, ¿no? Entonces, como a Sanz les contaron 2.700 pesos, Sanz dijo, ¡ay, de esto no fui a trabajar! Me dejó, y dijo, no puedo pregazar, y los que lo piensan devolver, Sanz no va a hacer ninguna tarea. Que se lo haga un poquito. ¡Muy bonito, mira! No se lo devuelen, no. ¡Che, la gorra! Otra. Acá tenemos todas las versiones, ¿pa? Son versiones de... Ahí está en argentino. Y en la de. ¡Ah, mirá! ¡Ve cheta quedó! ¡Ve cheta! ¡Ya estoy feliz! ¡Ya estoy feliz! ¡Ya me siento feliz! ¡Sí, qué bonito es decir! ¡Ya!